Si seguridad es su principal preocupación, necesita de la tranquilidad que viene asociada con el nuevo Hyundai Tucson 2016. Detección de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero. Detectan cuando un vehículo está en su punto ciego y ofrecen una alerta audible y visual para ayudarle a mantenerse en la carretera. En el caso de lo inesperado, Blue Link Connected Care ofrece ayuda para usted lo más rápido posible. Visite Earnhardt Hyundai hoy mismo. ¡Gracias!